En estos días se ha conmemorado el segundo aniversario de la proclamación de la República de Cataluña. Por supuesto, este es un tema controvertido, hay gente que dice que no existe, otros dicen que sí. Pero en este vídeo no quiero hablar de ello, quiero hablar de explicar cómo se han creado algunos de los principales estados que hoy existen para tener un punto de referencia real y luchar un poco también contra esas mentiras que han ido explicando de una y otra parte sobre lo que son los estados y cómo se crean. Y también preguntarme, ¿vale la pena crear un nuevo estado hoy, tal como están las cosas? En el panorama geopolítico, geoeconómico, geo-geo de la realpolitik, como decía von Bismarck hoy. Empecemos, por ejemplo, con Prusia, un estado que ya no existe, que fue el germen de la Alemania actual. Allá por la Edad Media, los caballeros teutones, después de luchar allí en lo que hoy es Israel o lo que otros llaman Palestina, en Jerusalén, pues volvieron a Europa, llegaron a un lugar llamado Prusia y exterminaron mediante un genocidio, hoy lo llamaríamos genocidio, a todos los habitantes que se llamaban viejos prusianos. Los eliminaron y se quedaron con sus tierras. Creado en el estado de Prusia, que al principio era muy pequeñito, fue expandiéndose y ese estado de Prusia fue el germen del segundo imperio alemán en 1871 y a partir de ahí, pues, fue modificándose la frontera hasta llegar a la Alemania actual, que por cierto, los territorios de Prusia ya no pertenecen a Alemania, pertenecen a Polonia, un estado que se ha inventado en 1918 para hacer como de cojín entre la Unión Soviética y la Europa Occidental. Y que los polacos no se enfaden mucho conmigo, ya sé que los polacos estuvieron en la Gran Polonia con Lituania y esas cosas allá por 1400 y pico, y que históricamente esos territorios eran Polonia y bla, bla, bla. Pero bueno, han estado alternándose, pasándose esos territorios de unos a otros. ¿Cómo conseguir crear estados? Mediante la guerra y exterminando a la gente que vivía allí. Al lado de Alemania tenemos Frankreich, ¿no? El imperio franco o Francia. Ahora mismo es una república. ¿Cómo se llegó a la república? Pues creando una matanza de la población mediante una revolución. Cortado en la cabeza a los monarcas borbones, cortado en la cabeza a miles y miles que no lo aceptaban, y pasando por varias repúblicas, cambiando de tamaño de su territorio, perdiendo mediante guerras lugares como Argelia y otras que llamaban colonias, llegamos a la Francia de hoy. ¿Cómo llegar a una república? Con sangre. España. Lo que llamamos hoy España. En realidad el territorio actual es el territorio que procede de 1974, cuando se perdieron las provincias del Sáhada y antes en el 69 se perdieron las provincias de Guinea Ecuatorial. Pero la España histórica, bueno, pues dos primos, Tastámara, una se llamaba Isabel de Castilla, otra se llamaba Fernando de Aragón, Fernando o Ferran, bueno, es igual. Y después de casarse, varios años después, heredaron cada uno sus territorios, se juntaron, pero no se unieron, y cuando murió Isabel un par o tres de años, el Fernando se casó con una princesa navarra de origen francés llamada Germaine de Foix, y mediante guerras también he acabado en uniendo la península y luego además, pues, las provincias de ultramar, los virreinatos, se llamó Imperio Español, y todo a base de conquistas y sin pedir la opinión a la población. Oye, yo soy el señor feudal, tú me obedeces o te mato, y todo este territorio, Dios mío. Así se creó. Las trece colonias de América del Norte se enfadaron con los británicos, la metrópoli, hicieron una guerra que tuvo éxito gracias a la financiación del Impedio Español, una financiación que nunca fue devuelta, luego se expandieron mediante compras y guerras en el resto del territorio que hoy es Estados Unidos, le robaron la mitad del territorio a México, que era la antigua provincia del virreinato de Nueva España, comprado en Luisiana ilegalmente a Napoleón, porque Luisiana en realidad pertenecía también al Impedio Español en ese momento, pero Napoleón había conquistado la península hevédica y había puesto en bayona al Fernando VII, el deleznable Borbón, el peor de todos los que han habido, y para financiarse las guerras en Europa, Napoleón vendió el territorio español a Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, la Florida, es curioso, pero parece ser que la compró también, pero España nunca recibió el dinero de parte de Estados Unidos de lo que costó la Florida, o al menos eso lo he visto en un vídeo de un historiador argentino llamado Patricio Lons. Resultado. Tras guerras, conquistas, matanzas de indígenas y demás, tenemos a dar Impedio Estadounidense. Zimbabue, la antigua Rodesia. Rodesia era un trofo de territorio que vivían allí granjedos africanos blancos, en esto de la época de la descolonización de los años 60, se asentaron ahí en ese territorio de Rodesia, pero sufrió en el boicot del Reino Unido porque el Reino Unido quería que ese territorio fuera gobernado por negros. Así que, tras guerras y al final, en los años 70, su mano a torcer y los negros pasaron a gobernar al Estado, Rodesia había sido el país africano más rico durante 10 años y dejó de serlo. Más matanzas y organizaciones internacionales coloniales y bla, bla, bla. Zimbabue. Yugoslavia era un Estado que existió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, que por motivos geopolíticos se financiaron guerras, una guerra civil que desmembró lo que llamamos Balcanizó, porque es en la zona de los Balcanes, unas montañas que hay por allí, y ahora tenemos 5 o 6 Estados nuevos creados a partir de guerras. en los años 90, en Europa. Argentina. Argentina era la provincia del Río de la Plata, parte del virreinato del Río de la Plata, parte del Impedio Español, era en España, todos los virreinatos se dan en España en total, pues por venganza de los británicos por lo que España había financiado la independencia, ante comillas, de lo que ahora es Estados Unidos, ellos se infiltraron en los consejos del Río de la Plata, masones, y todas estas cosas, hicieron guerras contra la metrópolis española, fueron ganándolas, y después de independizarse, estuvieron casi 50 años de guerras civiles, y se expandieron hacia el sur, bueno, pues, masacrando a todo indígena que encontraban por delante, y hoy es Argentina. Otro ejemplo, otra provincia del Impedio Español, lo que hoy es Venezuela, y Colombia, que básicamente, también fueron financiados por los ingleses, y un tal Bolívar, que da un genocida, que tenía, bueno, pues, que odiaba, digamos, todo español, porque no le habían otorgado un título nobiliario, que llevaban un siglo su familia pidiéndolo, pues, acabó haciendo su venganza, matando a todo, y cortando la cabeza a todo aquel que le pareciera, que apoyaba al Impedio Español, que andó un genocidio, que acabó con el virreinato ahí de, uy, hasta se me ha ido, de Nueva Granada, que fue separándose en diferentes estados, también es curioso, ¿no?, porque San Martín, que es supuestamente el liberador de Argentina, se fue a Perú y al Alto Perú, y en Perú no querían separarse del Impedio Español, pero llegó y los independizó. Así que, básicamente, 99,9% de los estados actuales proceden de guerras y genocidios. Hay cosas también extrañas, ¿no?, por ejemplo, Ucrania, cuando se separó de la Unión Soviética, tenía un pequeño territorio que hablaba en rumano, ese pequeño territorio se hizo una pequeña guerra contra Ucrania, se separó, se llamó Moldavia, y dentro de Moldavia hay un pequeño territorio que se llama Transnistria, que se han cambiado de nombre, que son gente que habla ruso y que quiere separarse de Moldavia, en plena Europa. Y así, hay problemas también en Georgia y, bueno, por esas zonas de la antigua no soviética. A veces ocurren, hay estados que parecen estados y no son estados, como Canadá y Australia, que en realidad son reinos, porque todo el territorio de Canadá y Australia todavía pertenece a la corona británica. O, hablando de los anglosajones, hubo un motín en el Pacífico, en un barco, que los de Hollywood hicieron una película ya por los años 40 o 50, que viven en una isla del Pacífico aislados y son como un país reconocido y no reconocido. Básicamente, para crear un estado, actualmente, necesitas un grupo de gente, un territorio, y que ellos mismos dejen de pagar impuestos al otro territorio en el que estaban y se crean su propio estado. Pero, claro, el estado del que se secesionan no va a cederlo tan fácilmente y es igual que tenga sonrisas o citos amarillos y referéndums. No, los nuevos estados no se crean con referéndums. Nunca. Creo que hay Timor del Este, que sí, hubo un referéndum, pero antes de ese referéndum hubo guerras con el... ¿De dónde se separa? ¿De Timor? ¿De Indonesia? Yo qué sé. Bueno, así que la pregunta es ¿Vale la pena crear un estado hoy? Están las micronaciones. Micronaciones son gente que tienen su granja o lo que sea. Por ejemplo, hay un granjero de Australia que no le gustaba pagar impuestos a Australia, independizó su granja, que en aquellos sitios son muy grandes, y luego hizo un acuerdo bilatedar con Australia. Pero es una micronación. Y si entras en YouTube y pones Micronation o Micronaciones o lo buscas, la información, te darás cuenta que cualquier individuo con un territorio puede proclamar su independencia. Luego que funcione o no funcione. Por ejemplo, en América las provincias separadas del Imperio Español no han levantado nunca la cabeza. México y Perú en el siglo XVIII, Perú, perdón, Lima, en Perú, la ciudad de México y la ciudad de Lima eran las ciudades más ricas del mundo en su época. Se independizaron porque los británicos pusieron la cizaña, masones, la pérfida albión, y a partir de ese momento no levantaron cabeza. ¿Qué pasaría con la República de Cataluña? Exactamente eso. Durante dos o tres generaciones habría que inventarse el estatismo, un nuevo estatismo, un nuevo patriotismo y nueva economía y un montón de sacrificios y todas estas cosas se ha engañado a la población. Por supuesto, quien quiera tener un Estado puede tenerlo, pero tiene que atenerse a las consecuencias de la geopolítica. Si no tienes ejército, si no tienes economía propia y estás rodeado por todas partes de enemigos, es muy complicado que se pueda crear un nuevo Estado. aunque es factible. En fin, que este ha sido un repaso. Bueno, y la Unión Soviética, que digamos, ¿no?, de cómo se formó la Unión Soviética, ¿no? En realidad no se separaron del Imperio Ruso porque el Imperio Ruso había dejado de existir en febrero de 1917. Hubo una república rusa y luego en octubre cuando hicieron la revolución lucharon contra esa república rusa porque los ZADES ya habían abdicado en febrero. Pero bueno, más sangre, más eliminaciones y genocidios para crear otro Estado. Parece ser que así es como lo hacemos los humanos. En fin, ¿qué vale la pena crear un Estado hoy? No tengo ni idea. Depende de las circunstancias. Pero eso sí, crear un Estado no se hace con sonrisitas y no se hace así como que ¡uy! De un día para otro vamos a hacer referéndums. Venga ya, cinco, siete, cien años haciendo referéndums. Los Estados no se crean así. Los Estados se crean con determinación y fuerza e imposición y coacción en el territorio que una minodía ha decidido crear un Estado nuevo. Porque siempre son minodías que buscan su propio beneficio. Es bueno o malo a través de la historia humana así es como han sido las cosas. Genocidios, conquistas, sangre. No es como los perros que van meando y haciendo su territorio. Los humanos somos más bestias. Así que esa es la realidad y hay que atenerse a las consecuencias. Bueno o malo no soy yo para decidir. Pero la historia es la historia y si vemos me dices la República Checa y Eslovaquia la anécdota. En fin, que en otro vídeo ya me atreveré a hablar sobre el estado actual de la supuesta República de Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas salen bien, no salen mal y ya digo me atreveré porque sé que cada vez que hablo de estos temas hay gente que se enfada conmigo y no se da cuenta que no es para tanto. Que en fin, que te he hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Así es el mundo en el que estamos. Nos guste o no nos guste. La historia es cíclica, repetitiva. Los humanos somos como somos. Y aquí tengo vaya, no se ve mi libro Ventana al Futuro por si quieres comprarte dos mil o tres mil ejemplares y leerlos y repartirlos y venderlos y hacer lo que te dé la gana. Que YouTube mediante en este mismo canal nos encontramos en otro vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias!